Alumnas y alumnos del profesor S, bienvenidos a este filosofando de cumpleaños. Así es, así es, una vez más, es esa época del año donde, me guste o no, quiera o no, se me viene ese periodo de reflexión, de introspección, de recapitulación de la vida, de hacia dónde voy, de dónde vengo, con quién voy y demás. Es esa época del año donde exactamente también está, tengo fuera toda mi colección, no aquí, pero pensando, repensando mi colección, repensando mi coleccionismo, así como otros aspectos de la vida, de mi vida en particular, en general, y bueno, quería aprovechar este video también para agradecer a un suscriptor que coincidió, coincidió en que nada más me dijo agua va, y a él le mando un regalito, espero que lo disfrute, y no me dijo más, no sabía qué era, y miren nada más, esta chulada de la Victorinox, no sé qué modelo sea, tiene, vamos a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco herramientas, vamos a ver si podemos sacarlas todas, pero es un modelo que ya había buscado yo, que había querido más bien, es con este desarmador plano, o prybar también, que uso todo el tiempo para desarmar mis navajas, viene con esta pequeña navajita, que según yo, es este Hawkbill, para jardinería, me están tragando los moscos, y bueno, muchas otras cosas, por supuesto, viene también una herramienta que para mí es esencial tener conmigo, que es la sierra de Victorinox, que si no es una de las mejores, bueno, desde mi punto de vista creo que es la mejor sierra que hay para este tipo de navajas, así es que la hoja o el filo principal, vamos a ver si lo puedo sacar, ahí está, acabo de cortar las uñas, ya saben que no puedo tener las uñas ni tantito largas, ahí está, nuevecita, una chulada, y bueno, aprovecho exactamente para, pues yo no soy ningún experto, siempre lo he dicho, en Victorinox, pero eso no quita de lo importante de estas navajas en el mundo, yo creo que mi travesía empezó con una Victorinox, Victorinox, o entre las primeras tres navajas, los primeros tres filos, fue una Victorinox, y bueno, siendo este un regalo de Alejandro, muchísimas gracias, Alejandro, lo aprecio, este tipo de detalles son invaluables para mí, así es que muchas gracias, Alejandro, ahí está, y la voy a cargar conmigo todos los días, tenlo por seguro, si no en el pantalón, estará en la mochila, que cargo conmigo todos los días, pero bueno, les menciono todo esto, porque a final de cuentas es precisamente una época para repensar, para reorganizar la colección, quizás para ver si va a haber un recorte ahí de algunas piezas, para sacar un buen número de piezas, y volver a empezar con algo, o con algún otro motivo el próximo año, ¿no?, eso no lo sabremos, hasta que vayamos avanzando en esto, pero creo que el recapitular, por lo menos, por lo menos, una vez al año, el repensar los objetivos, el repensar la colección, el repensar la manera de ver el mundo, la vida, es básico, básico, esto tanto en empresas, ¿verdad?, se hace, pero, pues, vamos, más allá que empresas, que colecciones, la vida en general, creo que es algo, un constante flujo de energía, ay, infelices, nomás, porque no tengo mi raqueta aquí, para el electrocutar, o dos, que tres, que me están rondando, constante flujo de energía, y si no caminamos con esa energía, si no vamos con ese flujo, pues, ¿qué pasa?, la energía es como, y no me refiero nada a Nuevaerero, sino simplemente lo que es medible, se estanca, la misma manera en la que se pueden estancar los pensamientos, de la misma manera que nos podemos estancar en un mismo puesto por toda la vida, pues, de la misma manera la vida se puede estancar, ¿verdad? nada más, una de mis favoritas tradicionales, modernas, entonces, este tipo de revisión, autorrevisión, como les digo, esto ya es algo que me pasa año con año, y he perdido la cuenta de cuándo empezó, pero empezó muy joven, empecé muy joven con esta recapitulación, días antes de cumplir años, el repensar, de verdad, el repensar la vida, el repensar mi colección, y creo que es algo bastante, bastante sano, y saber dónde está parado uno, y hacia dónde quiere ir uno, si voy por el camino adecuado, si voy por el camino correcto, o si ya la regué, ya metí la pata, y ya estoy yendo por un camino, por el que no quiero ir, y en dado caso, corregir, ahora exactamente, la visión de la vida, la cuestión interna, las cuestiones internas, verdad, no son tan fáciles de cambiar, no es como un trabajo de oficina, no es como un trabajo en el campo físico, que cada uno tiene su reto, no, 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 el trabajo de mejorar internamente, el trabajo de evolucionar, el trabajo de la conciencia, ese es un trabajo que requiere, requiere energía, requiere inteligencia, requiere paciencia, requiere de todas las habilidades, que tengamos disponibles, verdad, no es nada más, tener una carrera, una maestría, o doctorado, sin quitarle su importancia a cada aspecto que he mencionado, pero es muy distinto, es muy distinto, la labor de la conciencia es otro tipo de chamba, definitivamente, es otro tipo de trabajo, es otro tipo, vean que bonita hoja, a ver si en una de esas, Ben saca, y debe de sacar Ben, una de estas hojitas, Speyblades, chulada, pero en fin, es la época del año, en donde particularmente, me da, por ese tipo de, de pensamientos, es algo que, que reviso mi vida, constantemente, pero, más, más cuando se acerca a mi cumpleaños, 4 de octubre, que me da, por este tipo de, revisiones, de recapitulaciones, en muchos, muchos aspectos, donde, así como, como habrá, filos que se quedan, habrá filos que se van, y de la misma manera, cuestiones de la vida, habrá cosas, que permanezcan, y cosas, que se van, así es que, ya veremos, en breve, qué es lo que se va, por lo pronto, muchas gracias, a todos, por un año, lleno de, de sorpresas, de, de buenos, buenos, este, momentos, buenos detalles, de sus comentarios, de su participación, de su apoyo, al canal, a la revista, verdad, ahí seguimos, con la revista, y, en general, por el apoyo, a, esta persona, así es que, muchas gracias, seguiremos, seguiremos, haciendo lo que hacemos, con transparencia, con sinceridad, con honestidad, con el, el buen, el mal humor, del profe, etcétera, pero, eh, siempre, con, con, ética, y, eh, buscando, la experiencia, buscando, el aprendizaje, buscando, la conciencia, buscando, el evolucionar, el crecer, el aprender, y el compartirlo, y el generar comunidad, así es que, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, a todos y cada uno, de ustedes, por este año, eh, a los que me han metido, el pie, a los que me han dado, la puñalada, por la espalda, también, también, porque he aprendido, a cuidarme más, he aprendido, eh, a no confiar, a ojos cerrados, y tener más cuidado, así es que, de todo, podemos, eh, si, le talachamos, y así queremos, sacarle aprendizaje, a las cosas, así es que, muchas gracias, a todos, y, nos seguiremos, viendo, espero yo, un año más, al filo, de la navaja, profesor, y desee, fuera. ¡Gracias!